Tengo frente a mí a Rafael Linares y esto no es una entrevista, esto es una conversación con un colega que mucho me temo se ha abierto muchos frentes y el último de ellos nada más y nada menos que con el presidente de la república Linares, viéndote en la distancia, tú tienes un conflicto con Jenny Bernice y Bolsón Camacho tú mismo has dicho que ellos han tratado de hacerte una encerrona jurídica Tienes un conflicto, vamos a ver, ¿con quién más tienes conflicto? Con Diego Gómez Mazara Sigue, sigue No, sigue, sigue Bueno, y con el presidente de la república Ese es el último Sí Tú no sientes como que son demasiados frentes abiertos al mismo tiempo Mira, para el año 65, 64, Peña Gómez estaba en tribuna democrática Y tú le podías hacer la misma pregunta a Peña en el 65 cuando llamó a la revolución Lógicamente cambiando los tiempos, estamos en tiempos diferentes, estamos en tiempos de la tecnología Y tú eres consciente de que tú no tienes el arrastre de Peña Gómez, ¿verdad? No, pero yo no, pero recuérdate que Peña en el 65 había nacido en el 37, no llegaba a 30 años Tenía 28 años, yo tengo 38 años O sea, yo no tengo la dimensión de Peña Pero todo político que estuvo en el PLD Que estuvo en el Partido Reformista y que estuvo en el PRD Debe mirar en algún momento qué hicieron sus líderes Para fortalecer la estructura política ¿Y quién diría, por ejemplo, de guardando esa gran distancia entre mí Entre Juan Pablo Duarte Entre Francisco del Rosario Sánchez Y Ramón Matías Mella ¿Quién diría que esos jóvenes de la época? Porque Duarte había nacido en el 1816 En el 1844, réstale a ver cuánto, qué edad tenía Duarte Qué edad tenía Mella y qué edad tenía Sánchez Jóvenes, camaño, un joven preparado Lógicamente con la estructura de ese pensamiento maduro De ese pensamiento de gente de edad Lograron establecer una conexión con la población dominicana Eso ha estado de vacaciones en estos tiempos En los tiempos, por ejemplo, cuando Leónel Fernández llega al poder en el año 2004 La segunda vez La segunda vez Sale el PLD del poder en el año 2020 Es decir, estamos 16 años con un PLD Que lo modificó todo La estructura comunicacional La estructura de pensamiento crítico y filosófico Y entonces llega el PRM Entonces yo aprovecho ese espacio Y yo digo, yo tengo que crear un espacio Que pueda enfrentar el status quo Deténlo ahí Pero ese espacio que tú sientes que tienes que crear Y aquí tienes que ser honesto contigo mismo de cara a la gente ¿Sientes que lo tienes que crear para posicionarte como figura O por un asunto de convicción? No, por un asunto de convicción ¿Cómo tú mismo psicológicamente puedes dividir la convicción de posicionarte como figura? Porque puede ser que la convicción sea de que tienes que posicionarte como figura Mira, por ejemplo, tú y yo que manejamos medios Tú eres una figura que está posicionada mediáticamente por el trabajo que tú haces Tú sabes lo que es un suscriptor La importancia que tiene un suscriptor, un seguidor y todo eso Fíjate que yo me defino como político Yo utilizo los medios para proyección política Político partidario y política social Entonces, mi canal de YouTube, por ejemplo, no compro Nunca, nunca he comprado un suscriptor Un seguidor en Instagram, nada de eso Yo llego a donde tengo que llegar de manera orgánica Entonces, la convicción ¿Por qué yo estoy convencido de que desde una figura Por ejemplo, la creación de una figura Desde una plataforma mediática puede surgir Puede crear algún tipo de estructura social Pero es que en el mundo Hoy Chile, por ejemplo, estrena un presidente que guardo distancia con él Porque no tengo nada que ver con la izquierda Pero guardo distancia Somos dos ya Guardo distancia con él Pero es un movimiento social ¿Cómo se creó? Se creó en las redes sociales Y no te voy a hablar de tantos ejemplos que se han creado en las redes sociales O sea, ¿qué he hecho a través de la política? Entender la importancia de las redes sociales Y comunicar lo que los jóvenes dominicanos no pueden comunicar Fíjate que el movimiento urbano te comunica Lo que la mayoría de los jóvenes, de los niños Están viviendo en los barrios Yo te comunico la mayoría de necesidades que están ocurriendo en los barrios En los sectores más paupérrimos de la sociedad Entonces, esa parte a mí me encanta Siempre me encantó Desde el año 2004 Desde el año 2004 Que ya comienzo a interactuar en los medios de comunicación Pero yo siempre he sido del PRD Siempre he militado en el Partido Revolucionario Dominicano Y ese movimiento crítico Siempre lo he tenido en el partido O sea, el que me conoce Sabe que Rafael Linares Es una figura crítica Linares, pero Si yo tomo Eso último que tú acabas de decir Tengo todo el derecho a concluir Que tú eres, digamos Un rebelde sin causa No, 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 no Rebelde sin causa no Hay una causa ¿Cuál es la causa? Dime Mira, por ejemplo Aquí se votó por un cambio Se votó por un cambio Por múltiples razones Pero vámonos a la esencia del cambio Te voy a mostrar el último ejemplo De Punta Catalina Si el Estado no es capaz De administrar sus propios bienes Entonces, ¿qué sentido tú tienes? ¿Qué sentido tenemos? De tener un presidente de la República Yo te admito que todavía En sentido general Lo estoy pensando Eso que tú has dicho Si el Estado no puede Administrar sus bienes Porque la respuesta es muy drástica La respuesta es Entonces, ¿para qué tenemos Estado? Exacto O sea, el principio estructural De la República Dominicana O sea, es que es muy profundo Todo esto O sea, nosotros votamos por un cambio Cuando hablo de nosotros Hablo de la población Dominicana Porque tengo que acudir A lo que la mayoría En democracia votó Votamos por un cambio Se votó por un cambio Pero En el año 98 Mi partido El PRD Conjuntamente con el partido Reformista Con el partido De la liberación Dominicana Votaron para que Leónel Fernández Le entregara Una parte De la generación eléctrica A las empresas privadas Y hoy Esa generación eléctrica Está pisándole el cuello A la población Dominicana Porque hoy Es el propio Estado Dominicano El que le deben Miles de millones de dólares A los generadores eléctricos Con esa experiencia Tú me puedes decir A mí ¿Votamos por un cambio? Sí Pero yo no quiero Que Punta Catalina Se le entreguen al sector privado Mira, mira Aquí yo te voy a O sea Voy a tomar tu propia Línea narrativa Para que tú te defiendas Ante la audiencia De cara a lo que Percibo una contradicción Vamos a ver Tú estás Atacando ciertas O criticando Ciertas cosas del gobierno Tú has hecho Un símil Con críticas Que se le ha hecho A la gestión pasada Sí Pero ahora estás criticando El tema de Punta Catalina Sí Pero tengo que recordarte Un dato que de seguro Tú sabes Dos datos de hecho Número uno El tema de Punta Catalina Venía del gobierno pasado Tú sabes muy bien Que la razón por la cual Danilo Medina No selló el pacto Con los vicini Tenía que ver Con las elecciones Sí Danilo quería Hacer eso Asumiendo que iba a ganar Después de las elecciones Porque antes de Le podía pasar Una factura electoral O sea Ese libreto de Punta Catalina Venía desde el gobierno pasado Y la prueba es Y ese dato Tú lo tienes también La prueba es Que lo que se hizo En el Congreso Con el fideicomiso De Punta Catalina Y la aprobación Del mismo Contó Con el voto De aprobación De 24 Diputados Del PLD Pero si tú te fijas Cómo inicié Te inicié en el 98 Con la participación De todos los partidos políticos Y tú te sabes El chisme De por qué Punta Catalina Terminó En el En Terreno De los vicini Bueno Lo que pasa Ahí hay una Ahí hay una Una configuración Yo tengo ese cuento completo Sí Yo también Pero que hay una configuración Incluso que le termina Pasando factura a Gonzalo En el 2020 Pero era para Montecristi Que iban eso Sí Montecristi Pero bueno Le termina pasando factura Al PLD Pero lo que te digo Fíjate cómo comencé Con el 98 Con la participación De todo el sistema político Para entregarle A manos ¿Estás claro en eso? De que el sistema político Dominicano Completo Sí Entonces Entonces Un político Debe medir Y debe preguntarse Para quién gobierno Para qué quiero el poder Aquí tenemos Los presidentes Hemos tenido Los presidentes En los últimos 20 años Presidentes gomígrafos Del Sistema empresarial Dominicano Aquí ganamos ¿Quién gana las elecciones? ¿Tú crees que son los partidos? Los partidos No ganan elecciones Entonces Eso tiene que Volver a configurarse O a reconfigurarse Dentro de las estructuras Políticas Por ejemplo Los sistemas El sistema Empresarial De este país Siempre 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 Va a querer Asumirlo todo Está entonces En el freno De un político Ojo Yo no tengo Ningún problema Con el sistema Empresarial Dominicano Pero que le queda Al estado Por administrar Es que no tenemos Capacidad Es que no tenemos Gente seria Es que no tenemos Gente honesta Capaces de resolver El problema O sea Tú admites Que existe Al menos En términos Teóricos Una justificación Del estado Para entregarle Un bien Como punta Catalina Al empresariado Lógico La justificación Es que los Políticos Que los propios Políticos Valgan la repetición Se han dejado Envolver En ese discurso Que los políticos No somos honestos Y eso no es verdad Eso no es verdad Lo que pasa Que usted tiene Que darse cuenta Quien usted Es en política Hacia donde Usted quiere llegar En política Y cuáles intereses Usted quiere chocar En política Si usted no Entiende eso Como político Lamentablemente Dime la verdad Que tú sentiste Cuando tú Oíste A Luis Abinader En hoy mismo Decir Eso no se puede Quedar así Tienen que haber Consecuencias Lo dijo un presidente Mira No lo dijo Un cualquiera Un presidente Y en República Dominicana Tú no sentiste miedo No 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 A todo lo contrario Yo lo sentí por ti Entonces ese miedo Mira Yo me dije Se jodió Lina No Mira por qué Mira por qué La política Tienes que Peña Gómez Recitaba siempre Una frase importante Que decía La política Tiene que significar Más poder Para los que no tienen poder Cuando el presidente Me señala De que debe Tener De que Lo que yo había dicho Debía tener Consecuencias legales Yo dije Ahí la política Comienza a tener poder Una figura Que no tenía poder Cuando llegué Al Digo No lo tengo Que no tenía importancia Para el poder político Yo no tenía importancia Ahora recobro Ahora tengo una importancia Y cuál es la importancia Que tengo Desde dónde Desde mi programa De televisión Desde mi programa De YouTube Entonces ¿Qué es lo que estoy diciendo Que le está afectando A Creo que tú no dijiste Explícitamente Que Lulo tenía Negocios con el Estado Todo Mira Todo el que ve Mi video Y tú lo has visto Porque Es que la prepotencia Y la arrogancia De un presidente En ejercicio Es una cosa increíble Cuando no se ha sentado A ver el video Que cuando yo digo Usted sabe cuál es O cuál será El vaso comunicante Presidente Cuando usted salga Del poder Este programa Y este servidor Que si mañana Tengo que defenderlo Lo voy a defender ¿Por qué? Porque su gobierno Tiene un año Y seis meses Atacando sin misericordia A la familia De Danilo Medina Que la hermana Que el cuñado Que el primo Que el que si yo Los perros y el gato También Todos Usted tiene un año Y seis meses Con un presupuesto De casi dos mil millones De pesos Ahora Tenemos dos mil millones Pero El año pasado Casi dos mil millones De pesos En materia de comunicación Para que Los periodistas Repliquen la posición Del ministerio público Y jueguen con las emociones De la gente Entonces Cuando Yo veo esto Y veo que es La vicepresidenta La que presenta Al cuñado Del presidente De la república Como asesor honorífico Con el objetivo De reestructurar Y renovar El sistema hospitalario Dominicano Muchos millones Oye Del poderosísimo Gabinete de salud Digo yo Como Digo como político Digo Di el palo ¿Por qué? Porque ya le encontré Un fallo al poder Ya le encontré Un fallo al gobierno Entonces Destaco eso Porque ese es el papel Del político Opositor Buscar los fallos Del gobierno ¿Te sentiste contento Cuando descubriste Ese fallo? No me sentí contento Pero le hice Una advertencia Al gobierno Hoy Porque he venido Haciéndola Cuando en noviembre Apresaron a El hermano Del presidente Danilo Medina Yo le dije Yo le dije en ese momento Porque a través De la historia He visto muchas cosas De la historia Política Mi padre Trabajó con Atuey de Camps Durante 15 años Y trabajó Con Peña Durante 20 Yo le dije Al presidente Presidente Eso que usted Está haciendo Es un error Eso que está haciendo El ministerio público Es un error Hoy por ti Y mañana por mí Se lo dije En noviembre Del 2020 Pero que tenía que haber Borrón y cuenta nueva Según tú No, no, no No tenía que haber Borrón y cuenta nueva Pero te voy a poner El ejemplo de Pagán Me están llevando A Pagán A que culpe A Alexis Medina Un suplidor Un suplidor Que es Alexis Medina El hermano De Danilo Medina Pero el gobierno Está trabajando Con empresas Suplidoras De Pagán Ecosisa Te voy a poner La que está haciendo El gobierno El gobierno dominicano El actual El actual Por ejemplo Empresas de Francisco Pagán Están trabajando Con este gobierno No, no, no Pagán trabajó Con una empresa Que es la que está Construyendo La circunvalación De Baní Esa empresa Una suplidor Es un suplidor Suplidor No han tocado Esa empresa Ese es un suplidor Tú entiendes Que debieron Tocar a esa empresa Pero muchísimas Que le pagaron Incluso a Pagán Deudas de juego De casinos Que le pagaron A Pagán Deudas personales De una noche A la otra Entonces Alexis Medina Cometió un error Somételo a la justicia Pero también Somete a los otros Suplidores Para que no se vea Tan claro Pero por qué razón Estas empresas Que tú dices Que están vinculadas A Francisco Pagán No han sido tocadas Bueno Porque hay un plan Estratégico Acorralar A la oposición Acorralar A la oposición Del PLD A que no se pueda Defender Fíjate que dan Como un hecho Ya la reelección ¿Por qué dan Como un hecho La reelección? Porque tienen A Miriam Germán A Wilson Camacho A Jenny Berenice Reynoso Para sugestionar A los PLDistas Por último Existe algún Símil Actualmente Digamos En el caso Ya tú hablaste Del cuñado Dijiste algo Y no Que yo reitero Que no lo dijiste Explícitamente No sé si fue Que te cuidaste O no sé Si fue Que se quedó Así Pero bueno Yo tuve Yo tuve Días Analizando Y preparando El programa Ok ¿Por qué? Porque yo tengo La información Pero tengo Que confirmar La información Cuando tuve Los dos tweets Y tuve Fíjate que me responde La vicepresidenta Me responde a mí Porque soy yo Raquel Peña Raquel Peña Peña Me responde a mí Porque soy yo El primero Que da la información Dice que él No es contratado Que él es asesor honorífico Digo Cometieron otro error Asesor honorífico No puede ser Porque el asesor honorífico Es una condición Es una condición De entrada Al estado dominicano Lógico Tu no cobras Pero tu tienes Influencia Y si tu me estas sometiendo A Maxi Montilla Por tráfico De influencia Entonces este señor También tiene tráfico De influencia Que más hay en esa línea Según tu olfato Que tu pudiese decir Mira Esto que esta pasando Ahora Es algo también Que se le pudiese Criticar O que se le criticó Al gobierno pasado Y que lo están Haciendo ahora también Mira Por ejemplo La comisión de desarrollo De las matas De Farfán Para ponerte un ejemplo Vamos a ver ¿Quién la dirige? La dirige un primo hermano De la primera dama Raquel Albaje Para que tu entiendas La mayoría De los primos Y la mayoría De los primos Y sobrinos De Raquel Albaje Están nombrados En el gobierno Yo fui el primero Que dije En noviembre Y lo repetí En ese video De Michelle Lulo Que no veía Que eso estaba mal Yo no veo Que eso está mal Pero si usted Me está criticando Eso como gobierno Usted tiene que prepararse Para las críticas futuras O sea Es que cuando tu me dices Que Luis Ernesto de León En el este Cuñado Del presidente Danilo Medina Otro cuñado Otro cuñado Que con su influencia Que logró Y millones Y millones Y millones De pesos Tu me estás diciendo A mi Que eso es malo Pero y como aparece Michelle Philippe Lulo Asesorando Honoríficamente Al poderosísimo Gabinete de salud Última pregunta Sí Tú estás Preparado Para enfrentar Cualquier Maniobra legal En un sistema De justicia Que tú mismo Has denunciado Que te quiere hacer La vida imposible Mira Por suerte Hay organismos Internacionales Por suerte Esos organismos Internacionales Están viendo Mi trabajo Yo lo único Que estoy haciendo Es un trabajo Político Espérate 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 Yo me iba Ya Tú estás diciendo Que tú vas a llevar Este caso A nivel Internacional Cuando Lo entienda Y me sienta Acorralado Oye bien Oye bien Lo que te estoy diciendo Porque todavía Hay ciertos pasos Que no se han dado Y tengo Consciente Soy consciente De todo lo que estoy Haciendo Y todo lo que se está Haciendo en mi contra Oye bien Todo lo que se está Haciendo en mi contra Desde el 8 de julio Desde el año 2020 El 8 de julio A mi me someten A la justicia Me somete El doctor Guido Gómez Mazara En noviembre Alexis Medina Cae preso Y mi programa De youtube Fue uno De los que Llevó la voz Cantante De criticarle Esa acción Al gobierno De Luis Abinadera El 10 de diciembre Del año 2020 3 o 4 días Después El ministerio Público Convierte La acción Pública En acción La acción Privada En acción Pública Para llevarme A un tribunal Con Guido Gómez Mazara La doctora Jenny Berenice Reynoso Cuando yo Di las declaraciones En el palacio De justicia De Ciudad Nueva Llamó al doctor Julio Curi Para que el doctor Julio Curi Me corrigiera a mí Lo que yo había Expresado Del general Viola Y Julio le dijo Mira Linares es una persona Que es mi amigo Pero yo no controlo A Rafael Linares O sea Mis comentarios Que son políticos No personales Políticos Están Lacerando A mucha gente Que lo está Haciendo mal Lo está Haciendo mal Y yo estoy Consciente De que Yo Soy una especie De piedra En el zapato O puntilla En el zapato Por hacerle Ver a la población Dominicana Lo que están Haciendo Yo simplemente Pongo a la población Dominicana A pensar Fíjate que Mi programa Versa sobre preguntas Trata sobre preguntas Siempre Para que el oyente El televidente El suscriptor Se haga O se dé La respuesta Yo estoy Consciente De todo eso ¿Tú estás Consciente entonces De que a nivel local Tú no pudieras Llevar este caso En términos objetivos Y por eso te irías Al ámbito internacional Mira Hay jueces Todavía por ejemplo Contra mí no ha tomado Una decisión Y te voy a poner un ejemplo El juez Raimundo Mejía Ese juez Se dedicó A torpedear En un tribunal Todo lo que pasaba Contra mí En el caso Guido Gómez Mazara Tanto así Que él condenó A Juan Mateo Guerrero Otro comunicador Que asistíamos Incluso hasta audiencias Juntos En la segunda sala De la cámara penal Llegamos Para que tú veas El colmo De la justicia De este país En ese tribunal En ese tribunal Tanto Juan Mateo Guerrero Y Rafael Linares Compartíamos el mismo día Audiencias Las últimas audiencias Once En el rol número once En el rol número doce O en el rol número trece Y en el rol número catorce ¿Por qué? Porque lo que nosotros Ibamos a decir ahí No Se quería que Se escuchara En En la En la En la sala Esa es una La otra Sin ningún tipo de pruebas Sin escuchar Sin determinar Las pruebas Ese juez Condenó A Juan Mateo Juan Mateo Hizo réplica De lo que había dicho La embajada norteamericana En el año dos mil dos Entonces Aquí los jueces Muchas veces O algunos Porque hay mucha gente seria Dentro del sistema De justicia Funcionan como sellos Gomígrafos Del poder Yo estoy consciente Estoy claro Y tengo bastantes Informaciones Que no La he explotado En la medida Que la voy Que la quiero explotar Porque todo tendrá Un momento Pero De seguro Que te digo Que yo no soy Un hueso Fácil De roer Yo me paro A pelear Incluso para Luis Abinader Incluso para el presidente Yo me paro A pelear Por la verdad Por mi verdad Hay otra cosa Que por eso Me defino Como político En los medios Un político Que utiliza Los medios De comunicación Muchas veces Cuando se genera Cuando le generamos Crítica A las personas Se trata De confundir A cierta gente Que esté en esto Para chantajear A la gente No busco anuncios No busco Prebendas Lo que Yo no quiero fama Yo quiero gloria Y la primera gloria Que quiero es en Cristo Amén Cuando Salgo Siempre Antes de iniciar El programa Recito Le recito Al Dios Todopoderoso Que no sea yo El que hable Sino que Él sea Que hable por mí Linares Vamos a dejar Más cartuchos Para otras Ocasiones Venideras Me queda claro Que Este proceso Si lo llevas Al plano Que planteas Internacional Se pudiera hacer Todavía Más complejo Honestamente Lo que deseo Es que No sé Esos frentes Abiertos Que tienes Que Los cierres Uno a uno Son demasiados Te siento como Napoleón O como Hitler No 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 Espera Un momento La Unión Soviética Estados Unidos Inglaterra Yo le hice Una salvedad Al presidente Sobre Hitler Yo le dije A él Que tratara De no parecerse A Hitler Hitler llegó En el año Treinta y tres Alemania Bendecido Bendecido Por la ola De cambio Y por la Ese resentimiento Que tenía El pueblo Alemán Con ciertos sectores Porque se habla De los judíos Pero también Estaban los gitanos Y le dije Trate de no parecerse Porque Tantos frentes Abiertos Hitler Tú lo puedes hablar En el 41 Con los frentes Pero En el 39 O en el 36 Cuando invade Austria Es cubriendo Una factura Personal Entonces No Me haga verlo Como cubriendo Facturas personales Suyas En el ejercicio Del poder Ginares Suerte Gracias Gracias